Hay una historia, hay una historia que quiero compartir, una historia en 1820 un hombre llamado Peter Richley este hombre era un joven, un joven inglés que había tenido un problema en su casa y este joven se fue de la casa, se peleó con su mamá, con todos los hermanos y esas cosas que suceden de jóvenes y por 10 años este joven anduvo desaparecido un día este joven quiso ir a Australia y tomó un barco de Inglaterra hacia Australia y nomás zarpando el barco se hundió y este joven salió a flote e iba pasando otro barco y lo rescató y se montó en el otro barco uno o dos días después iba en el segundo barco y el barco se hundió híjole, lo vuelve a rescatar el tercer barco se monta en el tercer barco y ahí va viento en popa como dicen hacia Australia y el tercer barco se hundió, que ganas de invitarlo a dar con uno ese hombre lo rescata el cuarto barco y días después ¿sabe qué pasó? se volvió a hundir el barco, usted puede comprobar esta historia métase y ponga el apellido Richley 1820 y usted lo puede comprobar, no es algo inventado la cuestión es que pasan los barcos y se siguen hundiendo los barcos el quinto barco lo rescata y van ya prontos a unos pocos días de llegar a la costa australiana y ¿saben qué pasó? se volvió a hundir el barco yo ahí no, el mar tiene algo en contra de este hombre definitivamente lo rescata un sexto barco un barco que había zarpado de Inglaterra hacia Australia llevaba la misma línea de navegación y el barco se llamaba la ciudad de Leeds que era donde él era o sea, ¿saben una cosa? no hay casualidades en este mundo la cuestión es que cuando lo rescatan el doctor se lo lleva y le hacen pruebas a ver si estaba sano, ahora él cuenta su historia que había hundido cinco barcos entonces me imagino que le pasaron el detector de metales y de bombas y que si era, no sé, que si era algún miembro de alguna institución terrorista o algo ¿verdad? y lo llevan al barco, le ponen ropa limpia y el barco sigue navegando hacia Australia entonces viene el doctor junto con la tripulación y le dice mire, necesitamos que nos haga un favor entonces dice, y claro, por supuesto que sí, claro y se lo habían salvado, ¿verdad? ya ese barco no sé si es que estaba mejor construido pero no se estaba hundiendo y entonces le dicen es que desde que zarpamos de Inglaterra hay una señora mayor que viene con nosotros, una viejecita y ella desde que se montó al barco, su oración es Señor, no permitas que yo muera sin antes ver a mi hijo la señora conforme pasaban los días se iba poniendo enferma y más enferma y más enferma con una calentura y la tripulación dijo, no, esta señora no va a llegar a la costa australiana porque ya está demasiado enferma, está delirando pero lo único que salía de la boca de esta señora es Señor, no permitas que yo me muera hasta que vea a mi hijo entonces dice el sí, vamos, ¿verdad? porque la tripulación le dijo, mira, ella nos conoce a todos ¿por qué no hacemos una cosa? como ella no lo conoce a usted, lo acabamos de hacer ahí autoestopa ahí en el camino, en medio mar entonces vamos y usted se hace pasar por el hijo de ella y le engaña y por lo menos la señora ahí se va a morir tranquila este joven, el doctor lo lleva a los camarotes de abajo y ahí está la señora en una cama me imagino el olor a medicina de ese cuarto me imagino toda la situación tan oscura que estaba viviendo esta señora, esta ancianita y cuando el hombre llega, se quebrante, comienza a llorar esta señora era Sarah Richley, era su mamá esta señora había estado orando por 10 años porque ella quería volverse a reencontrar con su hijo en ese momento se juntaron, se pidieron perdón y ahí sigue la historia lo que le quiero decir, iglesia, es el poder que hay en una madre y eso es lo que quiero hablar, el poder que hay en una madre y le digo una cosa, cuando una madre ora algo extraordinario sucede en los cielos cuando una madre ora por sus hijos, algo se rompe y comienza el favor, la gracia y la misericordia de Dios a actuar así que madre le quiero decir una cosa siga orando por sus hijos, tal vez no has visto resultados tal vez tus hijos están alejados, tal vez andan en drogas tal vez andan en malos pasos pero la oración de una madre siempre es escuchada en el cielo siempre es escuchada en el cielo porque hay una conexión muy especial la palabra de Dios dice que herencia del Señor regalo del Señor, recompensa del Señor son los hijos y los hijos vienen a través de una madre algo que nosotros los hombres no podemos entender ni entenderemos nunca como es que dentro de una persona se gesta la vida de otra persona salvo cuando estamos y comemos tarde agarramos un pedazo de salchichón que estuvo toda la tarde ahí llevando sol y agua y usted lo agarra y se lo come porque así somos los hombres y usted siente que algo se le comienza a mover en la madrugada pero créame que no es la vida de un ser humano mientras tanto sabe una cosa que maravilloso es entender que Dios mismo escogió a una mujer para traer a Jesucristo acá a la tierra no es un gran privilegio que tienen las mamás démosle un aplauso al Señor de verdad porque hoy es un día de celebración hoy es un día que estamos celebrando a las mamás sabe el día que se celebra a la madre es el segundo día donde más regalos se mueven donde más se mueve toda la economía y todo porque la gente siempre está deseando honrar a su mamá ahora aquí le quiero pasar un tip por favor si usted le va a regalar una lavadora a su mamá no se la regale el día de la madre yo una vez cometí la tontera regalarle a mi esposo una ricuadora en el día de la madre y ella se me quedó viendo yo no puedo explicar la mirada a todo lo que me decía verdad detrás escondía una sonrisa entre burlesca y de enojo como diciendo ¿por qué me regala una licuadora en el día de la madre? regálemela cualquier otro día en el día de la madre honra a su mamá llévela a comer a un buen lugar hay más tiempo para que usted le compre otras cosas y yo sé lo que están pensando muchos es que ya necesito una lavadora nueva regálesela después pero así es la vida y que lindo es poder honrar a las madres que lindo es saber el poder que hay en una madre y cuando una madre ora por un hijo cosas extraordinarias comienzan a suceder esta viejecita pasó 10 años orando por su hijo y ella tuvo la respuesta de Dios esta oración de esta mujer ¿sabe qué? hizo que ni aún los males la fuerza negativa destructiva que estaba cayendo sobre este joven pudiera tocarlo así que madre siga orando siga orando y usted va a ver el resultado usted va a ver la promesa de Dios hecha realidad en el nombre de Jesús porque hay un gran poder en la oración de una madre en la palabra de Dios hay tantas historias y quiero mencionar dos así por encima en Segunda de Reyes en el capítulo 4 comenzando el versículo 1 está hablando acerca de una madre que tenía dos hijos y su esposo había fallecido era una viuda era un profeta de la escuela de profetas este hombre había dejado una gran cantidad de deudas y vinieron los acreedores a llevarse a sus hijos y sabe aquí lo que quiero rescatar es las mamás cuando se tratan de los hijos hacen cosas que uno ni tan siquiera se imagina nosotros los hombres buscamos otro tipo de soluciones pero las mamás hacen lo sobrenatural si se puede decir de esa forma y esta mujer cuando ve que se van a llevar a sus hijos acude al ex jefe de su difunto esposo y le dice mire tenemos un problema no es que mi esposo dejó tantas y tantas y tantas deudas y entonces el profeta con gran sabiduría y gran sarcasmo no sabiduría no sarcasmo y que quiere que haga yo esta mujer no se rinde y se queda me imagino que estaba orando me imagino que estaba intercediendo me imagino que había que había orado mucho pues después viene la respuesta de Dios y el profeta le dice ¿qué tenés en tu casa? este de todo lo que este sinvergüenza dejó quedó debiendo se lo jugó lo regaló por allá lo que tengo es un poquito de aceite vaya y pida tinajas o vasijas prestadas y llénela de aceite llénela de aceite si a un hombre nos dice eso o no quien sabe que hace uno seguro se vuelve y le dice alguna grosería pero esta mujer de fe esta mujer sabía que Dios tenía una respuesta a pesar de su situación económica fue a buscar a tocar puerta diga conmigo tocar puertas ahora yo no sé si usted se pone en este contexto como se lo imagina pero imagínese que usted conoce una persona que está arruinada que andan detrás para embargarle lo más valioso en este caso a sus hijos y que llegue a su casa y le diga mire usted me prestaría la refrigeradora de su casa usted se la prestaría ay no seamos cristianos de esos que en la iglesia ahí sí porque me están viendo es muy difícil prestarle algo a una persona que usted sabe que probablemente no lo va a recuperar ah no ahora todo el mundo le regala la refri le regala todo saben aquel tiempo las vasijas eran muy preciadas ahí guardaban los granos guardaban el aceite guardaban el agua eran artículos muy preciados y esta mujer fue y a pura fe comenzó a tocar las puertas hasta que juntó suficientes vasijas las comenzó a llenar de aceite y luego fue y donde el profeta le dice ya están llenas de aceite ahora que va y lo vende paga sus deudas y vive tranquila con sus hijos y así fue lo hizo la mujer y sacó el problema el punto es que fe la de esta mujer que fe la de esta mujer y como se movió a pesar de que todo estaba en contra de ella a pesar de todas las circunstancias que estaban pasando porque porque ella estaba ocupada por lo más valioso por la herencia que Dios había dado a su vida en este caso a sus hijos la siguiente historia a partir del capítulo en el mismo capítulo 4 a partir del versículo 8 comienza a hablar de una mujer muy adinerada esta mujer está en su casa y viene el profeta y pasa varias veces por ahí entonces ella dice bueno le dice al esposo hagámosle un cuarto al profeta porque ahí siempre se queda ahí afuera y es peligroso los perros y todo esto lo pueden asaltar y le roban el celular y después dicen que fuimos nosotros y viene la responsabilidad civil y no tenemos póliza para que él se quede ahí y después nos acuse de todo eso entonces le hacen un cuarto y él regularmente pasaba y agradecido el profeta se vuelve donde su siervo y le dice mire que hacemos con esta mujer para agradecerle lo que ha hecho por nosotros el siervo o el sirviente o el ayudante o el asistente se vuelve y le dice mire ella no tiene hijo ah ok entonces se vuelve el profeta la manda a llamar y le dice de aquí a un año usted va a tener un hijo en sus manos la mujer se vuelve enojada y le dice ay no profeta no vacile conmigo no ve que ya la hemos pulseado mucho y nada y ahora viene usted y me dice esto y sabe una cosa al año esta mujer tenía al bebé en sus manos y quiero decirle una cosa haciendo un paréntesis en este momento yo sé que hay muchas madres que están pidiendo perdón muchas esposas muchas mujeres que están pidiendo un hijo y tal vez tienen alguna situación y quiero decirle algo oye exactos a palabra en el nombre de Jesús si hay fertilidad en tu vientre ayer alguien escribió por ahí que tenía una pérdida y tres meses después y estaban luchándola y ya quedó encinta gracias a Dios igual Valentina nació hace unos meses fue una pareja que tenía un dictamen negativo el doctor dijo no hay manera pero Dios si tiene la manera yo sigo creyendo en esos milagros los he visto mucho y como son un regalo de Dios de verdad todas aquellas que están orando en el nombre de Jesús de aquí a un año usted va a tener su hijo la historia sigue el hijo crece se hace grande está con su papá trabajando y resulta que este señor verdad están ahí bajo el sol y todo esto y el niño comienza a pegar gritos mi cabeza mi cabeza el papá se vuelve como somos los hombres verdad y a veces no sabemos qué hacer especialmente cuando hay un hombre viendo un partido verdad se vuelve y dice llévenlo con la mamá llévenlo con la mamá porque sabe hay algo especial en las mamás las mamás tienen algo ellas saben ellas vienen con una programación diferente de fábrica que nosotros los hombres nosotros los hombres por pura y gracia cuando cuidamos los niños es que de verdad no pasan cosas porque uno descuidado y se meten en el horno y lo encienden y agarran y se meten debajo de la llave hacen cosas verdad porque los hombres somos así así somos los hombres las mujeres no las mujeres son totalmente diferentes tienen ese cuidado tienen esa conexión y todo esto y hace muchos años como a los 8 años ya yo no vivía con mi mamá sino que fue mi abuela la que me terminó de criar verdad y yo me acuerdo que estaba jugando con un taladro y un chiquito de 9 años con un taladro no es así como una buena combinación y recuerdo que hice así y me salió la broca por aquí entonces me voy donde mi abuelo de ilógico el hombre el de las herramientas y todo ay lo que me pasó va échese café échese café yo no entendía y yo como me voy a tomar un café si me lo hubiera dicho ahora es diferente pero como voy a tomar un café y me voy donde mi abuela y mi abuela así con toda la calma de una mamá agarró el taladro y le dio para atrás además aquí tengo la cicatriz y me lo sacó y agarró un líquido diabólico totalmente algunos de aquí no lo conocen espero que no lo conozcan nunca que se llama Mertiolein ay Dios mío cuando esa señora me echó eso en el brazo yo prefería el taladro yo le decía traigame el taladro otra vez por favor porque era un dolor terrible pero al punto que voy es que las mamás tienen eso tan especial los hombres no lo tenemos los hombres somos descuidados las mamás saben cuando el niño está enfermo las mamás saben cuando a un niño le pasa algo porque tiene esa conexión desde que el niño está en el vientre de una madre a través de la placenta ya le transfiere tantas cosas y tantas cosas maravillosas eso es lo que hace Dios con una madre por eso hoy estamos tan felices y tan contentos de celebrar a las madres démosle los aplausos a cada una de las mamás que están aquí porque sabe para mí son heroínas son heroínas porque pueden pasar la noche en vela y al día siguiente están con una sonrisa para con su hijo a los hombres a los hombres nos despiertan tal vez ya se pasa y pasa toda la noche en vela es que ese chiquito no me ha dejado dormir las mamás no ellas con solo volverlo a ver es algo tan extraordinario es una conexión tan tan pero tan tan linda yo recuerdo cuando nació mi hija Cristinita que nos la dieron yo y yo a un Moisés con ella un paquetito así chiquitito sin manual no había youtube no había wikipedia no había sun google no había nada y yo ¿qué hago con esto? mi esposa recién salida del hospital vamos a la casa ella se acuesta cansada y toda la cuestión yo la pongo a Cristina de mi lado derecho y yo estaba cada rato viéndola porque parecía que no respiraba entonces yo le tapaba la nariz a ver si respiraba y por supuesto se ponía a pegar gritos y la mamá ¿qué la dejés en paz que está respirando? los hombres somos así las mujeres no ella tenía confianza ella tenía esa conexión que a pesar de que estaba dormida sabía que ahí estaba la bebé cuando nace mi otra hija Estefanía estábamos en la clínica en la parte nacen los bebés era un escándalo de bebés y todos los bebés ¡ah! todos lloraban y todos vienen nacen demandantes y con hambre y toda la cosa ahí estaban todos los bebés llorando y un momento otro dice mamá ay oigo Estefanía ¿cómo oye Estefanía? yo lo que oigo es un montón de bebés ahí viene me la van a traer y a los 30 segundos entró es esa conexión esa conexión que hay entre las madres y los hijos tan extraordinaria y es algo tan tan maravilloso y yo le quiero decir tal vez usted me está tal vez usted me dice en este momento pero pastores usted no sabe la historia mía con mi mamá tal vez usted no sabe mi mamá fue una mamá ausente tal vez usted no sabe mi mamá era vivía en pecado tal vez mi mamá era una persona que trabajaba tanto que se olvidó de mí tal vez nunca la conociste pero tal vez fue una abuela tal vez fue una tía tal vez fue una persona que tomó el lugar de tu mamá a quien tienes que honrar y también tienes que honrar la memoria de tu mamá aún cuando no la conoces porque hoy si estás en este lugar es porque tuviste una mamá repito hoy si estás en este lugar es porque tuviste una mamá no naciste de un mono y esa es la memoria que hay que honrar y sabe lamentablemente siempre me encuentro gente que dice pastor es que si mi mamá hubiera estado presente es que si mi mamá y comienzan a echarle un montón de responsabilidades a la mamá y yo le quiero decir una cosa la vida que usted tiene el día de hoy es por las decisiones que usted tomó con su mamá o sin su mamá y sabe cuál es el problema tan grande hay mucha gente que anda cargando a las mamás echándoles culpas diciéndoles que si usted no hubiera sido esto si usted no se hubiera divorciado si usted no se hubiera tenido ocho novios si usted no hubiera hecho esto si usted no hubiera hecho lo otro yo sería una persona diferente y andan un montón de mamás cargando culpas y te quiero decir algo mamá deja esa culpa de lado porque tu hijo es lo que es porque él lo decidió y punto pero lamentablemente así es muchos hijos andan de esa forma pero te quiero decir una cosa la palabra de Dios la palabra de Dios nos enseña que tenemos que honrar la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6 habla claramente en el versículo 2 y dice que honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa número uno para que te vaya bien ¿cuántos quieren que les vaya bien? para que te vaya bien y número dos para que tengas largura de días diga conmigo largura de días entonces es nuestra responsabilidad que nos vaya bien no es la responsabilidad de nuestros padres la palabra de Dios la palabra de Dios no está diciendo vea si su mamá fue buena honrela si no mejor no si su mamá le hizo algo malo no la perdone no la honre no dice honra un mandamiento acompañado de una promesa te irá bien y tendrá largura de días si yo no lo hago ¿cuál es lo contrario? no me va a ir bien y no voy a tener larga vida y yo espero tener larga vida para que me acompañe aquí cuando yo tenga 120 años aquí vamos a estar largura de días y nos va a ir bien por eso tenemos que honrar eso es importante la honra y de verdad que es algo que la palabra la palabra del Señor nos enseña y sabe una cosa muchas veces uno se pone a pensar y tal vez el testimonio de mi vida a los 8 años mi mamá por las diferentes razones que fueran ya no estuvo más conmigo yo fui literalmente me tiraron en la casa de mi abuela y que lindo y le doy gracias a Dios y dice la palabra de Dios en el Salmo 127 10 que aunque padre y madre me abandonen con todo me recogerá el Señor Dios es mi madre Dios es mi padre y sabe una cosa Él lo enseña a uno a amar ¿cuáles fueron las razones de mi mamá? no sé pero la sigo honrando y la honro partió hace 20 y resto de años de esta tierra y de verdad yo la honro y honro su memoria aquí en la tierra porque gracias a ella estoy aquí así que honre usted a su mamá deje de echarle culpa deje de verle el lado malo no sabemos el contexto no sabemos por qué muchas veces toman las decisiones Jocabet por ejemplo la mamá de Moisés la mamá de Moisés tomó una canasta de pan no era una canasta muy grande y tomó aquel pequeño bebito agarró la canasta la llenó de brea y la tiró literalmente en el río Tárcoles lleno de lagartos el río Nilo en este caso el río Nilo era un río donde estaban todos los lagartos con unas criaturas adoradas por los egipcios y quién se atreve y póngase usted en este momento en este contexto a usted viene y le cuenta mire le tengo que contar algo viera qué barbaridad lo quiso Jocabet agarró al bebé en una canasta y lo echó en un río lleno de lagartos que qué pensaría usted cómo pudo haber hecho eso qué barbaridad pero sabe una cosa le estaba salvando la vida hay decisiones que no entendemos no sabemos pero muchas de ellas se basan en salvarle la vida a una persona por las diferentes razones y contextos más adelante a Moisés se lo devuelven a su verdadera mamá para que lo amamante para que lo crie y una vez que está grande rosadito y todo hermoso se lo vuelven a quitar y aún con su corazón destrozado ella lo entregó porque sabía que era la única manera de que su hijo viviera sabe una cosa muchas veces no sabemos qué hay detrás de la cortina y como no lo sabemos no juzguemos y por eso es tan necesario que tenemos que honrar a la persona que nos trajo a este mundo esté presente o no esté presente esté ella en la tierra o no esté ella en la tierra tenemos que honrarla tenemos que honrarlas tenemos que honrarlas ahora cómo honrar a una madre ausente que me abandonó me regaló etcétera ya vimos el caso de Jocabet por ejemplo hay más historias en la palabra de Dios hay dos mujeres que vienen delante del rey Salomón dice la palabra de Dios que eran prostitutas ellas vivían juntas una dio a luz con diferencia de tres días de la otra y cuando estaban ahí una de ellas se acostó encima de su bebé y lo mató entonces fue y la muy vivasa y lo cambió por el que estaba vivo y cuando la otra del bebé vivo le iba a dar de amamantar entonces vio que estaba muerto y ya se agarra todo el alboroto y todo que este niño y que bueno van delante del rey Salomón y el rey Salomón dice ok vamos a ver trágame una espada y le trajeron la espada y pusieron al niño y le dice lo voy a partir a la mitad y le voy a dar la mitad a cada uno y uno dice ahí está el principio del sicariato y la mamá del niño la verdadera mamá dice no, no, no no, no lo toque jamás déselo a ella o sea ella prefirió sacrificar y sufrir con tal de ver a su hijo vivo y muchas veces así tal vez es el caso que no entendemos o no comprendemos pero muchas veces ha pasado eso y no nos damos cuenta por eso es tan necesario honrar Rebeca tenía dos hijos Jacob y Esaú ella prefería a Jacob era mamá no era perfecta Agar la mamá de Ismael tuvo un hijo con un hombre casado con Abraham y ahí estaban y después estuvieron con hambre y toda la historia sigue la viuda la viuda de Zarepta ya estaba cansada de luchar su hijo y ellas estaban pasando una hambruna terrible y cuando llegó el profeta ella dice aquí la última comida de mi hijo y yo nos echamos a morir pero sabe en los momentos cuando las mamás pierden la fuerza yo le quiero decir algo bien viene el poder de Dios y vino el poder de Dios y dijo ni la harina ni el aceite volverán a faltar en esta casa ¿por qué? porque había una herencia una herencia que Dios había levantado hay un viejo dicho que dice que el bebé siempre viene con el bollo pan bajo el brazo ¿cierto? ¿lo han escuchado? es el respaldo de Dios sobre las madres ese es el respaldo maravilloso sobre cada una de las mamás por eso es tan importante honrar a las madres el Señor Jesús lo dijo en Mateo 19, 19 honra a padre y madre y ama a tu prójimo como a ti mismo y quiero hablarle de seis tips rápidos de cómo honrar a una mamá número uno amarla incondicionalmente amar a su mamá incondicionalmente a la persona que te crió a tu tía a tu abuelita no sé amarla incondicionalmente ella te dio lo mejor así que amala incondicionalmente a pesar de que haya cambiado a pesar de de su contexto a pesar de su edad en segundo lugar abrázala y dile te amo no des por sentado que ella lo sabe y esto va para los jóvenes jóvenes abracen a sus mamás pon un rótulo ahí en su cuarto encima del lo que juegue lo que sea hoy tengo que abrazar a mi mamá abraza a su mamá dígale mami te amo no pierdas oportunidad en tercer lugar hágala sentirse útil sabe una de las cosas que pasan es que el diablo viene sobre las personas de canas y le dice ya usted no es útil pero sabe una cosa las mamás siguen siendo útiles siempre ahí están siempre para sus hijos y tienen la gran experiencia así que hágala sentirse útil escúchela pase tiempo con ella valore sus consejos cuarto lugar proverbios 1.8 dice no deseche la instrucción de tu madre y ahí donde sale aquel famoso te lo dije alguna de ustedes le dijeron te lo dije ay mi hijita no ande con ese muchacho vea que es que me da mala espina ay mami mami no yo vi en youtube y dice que los que tienen el perfil de él que son sanguíneos y esto y el otro se curan a los años y a los años pasó un problemón y la mamá dice te lo dije y así con tantas situaciones y con tantas cosas escuche los consejos escuche los consejos de las canas las canas tienen sabiduría porque sabe una cosa las canas nos hablan de algo las canas nos hablan de que ya caminamos por donde asustaban y tenemos la experiencia para decirlo así que escuche los consejos pida consejo tal vez no vas a escuchar lo que querés escuchar pero es un consejo sabio el que necesitas dale tiempo de calidad en quinto lugar salga con ella escúchela aunque repita lo mismo repita las mismas historias aunque disbaríe aunque ya usted se aburre de oír lo mismo usted a veces escuche a una amiga contándole que el amigo y que el amigo del amigo escucha a su mamá pase tiempo con ella invítela a salir invítela a tomarse un café no le regale licuador a seguirle la madre sexto si ya ella partió de esta tierra honre su memoria hable bien de ella bendígala siempre bendiga su memoria y dile gracias a Dios porque gracias a ella sabe una cosa usted hoy está aquí en la tierra gracias a ella gracias a ella usted hoy puede ver cosas extraordinarias usted no sabe detrás del telón que es todo lo que se esconde y todo lo que pasó yo quisiera orar por la